Bienvenidos cruz amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno pedimos que nos mandaran mensajes Si querían un saludo y bueno vamos a mandar saludos a ADS A él A MRCURSED A RESINA UN SIMPLE SER A SAV creo que es ADRIAN132 UN SIMPLE SER otra vez A SUCARITAS123 THXTA El crack A BRUNO RIO A REY MINERO EL BEBE TRONICO Y bueno otra vez a este compañero A FRANK W A FRANK Ahí vieron su nick Vamos a ir Tel Javier Un momento Y bueno vamos a la tienda Porque nada más que aquí vamos a colocar Para saber cuál es en teoría No es que este ni es el centro Lo hice diferente Pero bueno vamos al warp tienda Porque como lo vieron en el título Vaya me salió un gallo Como lo vieron en el título Vamos a hacer una maquina de pods Que te da aproximadamente Treinta Bueno no aproximadamente Te da treinta cofres dobles Cada que Que saca O sea saca un cofre doble Por así llamarlo Y te en vez de darte nada más Uno te da treinta cofres dobles Entonces está muy buena Esa maquina Pero vale Ah vale Es aquí Vale Tolvas necesitamos Exageradamente Vamos a llevarnos unos Tres stacks Y muchas gracias A todas esas personas que me donaron dinero En verdad Se los agradezco Demasiado Me donaron el dinero Y la verdad Está muy muy bien Vaya Los cofres trampa Los podemos hacer Eso no No hay problema Eso lo checamos ahorita Vamos a ver que más necesitamos Necesitamos cristal Cristal Ahora que recuerdo Vale Pero cristal normal Del que no está teñido Vamos al Ender chest Espero que vaya Que bueno Que no tenemos nada En el ender chest Y podemos echar Todo esto Que es piedra Las baldositas Estas También las vamos a ocupar Todo lo que yo traigo ahorita Prácticamente en el inventario Es lo que vamos a ocupar Para sacar Treinta cofres dobles Necesitas de materiales Pero Exageradamente Bueno Vamos a hacer una pequeña pausa En lo que vamos por todos los materiales ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a hacer una pequeña pausa ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Ya estamos aquí de regreso y bueno Ya Ya encontré Como se hacía Esta máquina, que bueno, este es el principio O sea, lo que vamos a hacer aquí Es prácticamente Yo la estoy empezando de abajo hacia arriba regularmente Se empezaba de arriba hacia abajo, pero Como ahorita no sé si vaya a terminar por acá Entonces vamos a hacerla aquí Luego probablemente haga un Piso aquí subterráneo para Almacenar todos esos cofres Porque obviamente aquí No podemos estar pasando y todo Entonces va un poquito más abajo Eso siempre me falla, pero bueno El concepto es básico, ok Lo primero que vamos a hacer Tomando como referencia aquí Vamos a poner un cofre Yo lo estoy poniendo porque no lo puedo poner aquí Aquí van a ir cofres trampa, voy a colocar Un cofre doble para el lado que tú quieras Verlo, pero un ejemplo Si yo lo coloco así o lo coloco Así, lo que vamos a hacer es Vamos a empezar desde aquí, desde esta punta Ok, entonces Colocamos nuestro cofre Seguido de eso vamos a colocar una tolva Ok, después de que colocas la tolva Vamos a poner Yo pongo piedra de esta Porque se ve muy bonita Y te deja el espacio abajo Se ve guapa Seguido de esto vamos a colocar Un repetidor Y vamos a darle energía En este caso La energía es para bloquear la tolva Y que no succione Se puede decir nada de lo que está aquí Un ejemplo Después de esto Vamos a colocar nuestro estante de pociones Si yo al estante de pociones Le coloco Vamos a ver Le coloco Vale De una en una se puede Este Yo le coloco esto Ustedes pueden ver que ya están las pots aquí Y no bajan Si yo le quito la energía Las pots Automáticamente Empiezan a bajar Al cofre Vale Yo para que coloque esto aquí Aquí era colocar redstone Y bueno Una vez que ya tenemos esto Vamos Este Este se puede decir Es la parte final Aquí ya es donde se potencia La La pot La poción Vamos a colocar una tolva Mirando hacia acá Hacia donde está nuestra Nuestra Soporte de pociones Y Seguido de eso Vamos a poner otro soporte En la parte de arriba De la tolva Y vamos a hacer lo mismo Que hicimos en la parte de abajo Vamos a colocar Redstone Y luego Bueno Un repetidor Apuntando hacia la tolva Y luego La La redstone Que esta va a darle energía Para que se bloquee Aquí es donde se va Le vas a dar Ya sea si quieres De fuerza De velocidad De salto De lo que tú quieras O Después de esto Vamos a hacer Otra vez Seguimos Con lo siguiente Vamos a colocarle Una nueva tolva Y una nueva Este Una nueva ¿Cómo se llama? Un soporte Para pociones Vamos a hacer Lo mismo Lo mismo Que estábamos haciendo Vale No No me deja Aquí Bueno Vamos a poner Este aquí Este aquí Rompemos el de arriba Y Ahora si Vamos a seguir Expandiendo Esto por acá Ojo Esta es Una máquina No es automática Es manual Pero Pots que te llega a hacer Cuando está terminada Son en verdad Yo tenía uno De 30 Este cofres Y era Bastante Bastante Eficaz Toda la La máquina O sea No era que se tardara Tanto O sea Es como si hicieras Un cofre Doble de pots Manualmente Y ya Ok Después de que Hacemos esto Vamos Yo porque O sea Esto Tómenlo como si fuera uno Yo lo estoy haciendo así Porque lo estoy Alargando de una vez Pero Vale Debemos de estar así Colocamos esto Esto Recuerden La tolva debe de ir En dirección Hacia la Hacia la Hacia el soporte De pociones Vamos a colocar Unas cuantas más Que nos van a hacer falta Ahorita Ahorita vamos a Hacer otra Pero bueno Vean Ya aquí Aquí es donde Le vamos a dar El efecto Aquí es donde Le vamos a subir Este No miento Aquí es donde Si donde Se le da el efecto Aquí A ver Porque primero Se hace Un Por tomar ejemplo Primero Se hace una Una poción mundana Seguido de eso Le das el efecto Y seguido de eso La potencias Entonces Debería Debería de con estas tres Estar más que perfecto Si no estoy mal Porque aquí Pones las A ver Vamos a Hacer un Un pequeño Cubito aquí A ver No Esto por acá Vale Yo quería bajar esto A ver Nada más Para Para visualizar Como Como es que Que va esto Porque les digo Ya tiene mucho Que no hago esto Pero bueno Ahora si Una Dos Tres Y Vale Tenemos que dejar Bastantes cosillas Aquí Vamos a dejar Estas baldosas Por lo mientras Todavía tenemos Bastantes Cosillas por acá Y ahora si Ok Aquí Un ejemplo Si ponemos La Vale Hay un poco De lag Si ponemos La poción Aquí Con verruga Nada más Que es con lo que Necesita Este Se hace una Poción mundana La poción Mundana Aquí Ya cuando llega La poción Mundana Le pongo Polvo de blaze Y sale Poción de fuerza Y una vez Que sale La pot de fuerza Aquí Saldría La pot de fuerza Baja Y aquí Se hace pot De fuerza Dos Igual No Con polvo De blaze No Con que se potencia Con Glowstone Con glowstone Por eso Tengo aquí La glowstone Con esto Se potencia Entonces Prácticamente Es esto O sea Lo podríamos Hacer un poquito Más Grande La última vez Recuerdo Que lo hice Hasta con cofres Pero Ahorita Este diseño Es un poco Más pequeño Y bueno Vamos a ver Cómo Cómo funciona Ahorita Nada más Permítanme Ah vale Ya sé Por qué Qué es lo que Le falta A esta Bueno amigos Estamos aquí De regreso Y bueno Ya terminamos De hacer La La máquina O sea Vaya Es prácticamente Lo que ya habíamos Hecho Simplemente Que la Termine Y bueno Le hice El arreglito Final de aquí Arriba Que bueno Esto es para Que lo hago así Porque Un ejemplo Si yo pongo Una sola línea Para que se llenen Todas las tolvas Cuando yo empiece A tirar las pods O sea Si yo las tiro aquí Pueden ver que esto Lo jala automáticamente Para acá Entonces el diseño Está muy bien pensado Y las pods Que yo tire Si aquí hubiera una tolva Las jalaría la otra tolva Entonces yo aquí tiro Todo lo que es para un cofre doble Me volteo Tiro para acá Tiro para acá Tiro para acá Y ya las van absorbiendo Las tolvas automáticamente Y bueno Le puse un cofre doble En vez de un cofre normal Aquí para que pueda tener Un cofre doble Y más aparte Lo que se queda En las tolvas Pero bueno De aquí Del cofre Vamos a tirar Esta pod Que ya está hecha Del cofre De la tolva Baja al cofre Del cofre Baja a la tolva Y de la tolva Un ejemplo Ahorita vamos a quitar estas Ahorita tendría que bajar esa Y vamos a quitar estas De la tolva Automáticamente Siempre Siempre Automáticamente A menos de que le quieran Poner aquí Uno para que se bloquee Y no Este Que de hecho No estoy seguro Si ahí también Lleva uno Si de hecho Si lleva uno Aquí también Entonces vamos a ponerlo Vean que bueno Que acabo de ver esto Porque así Ya me doy cuenta De que faltaba Algo aquí Y bueno Es poner otra de estas Ok Miento No era ahí Era acá Aquí Porque esta debe de ir En el bloque De la De la tolva Ok Vamos a poner dos Igualmente Uy Esta la quitamos Esto no afecta Al soporte Porque está en el bloque De la tolva Ok Entonces esto Vale Vamos a agarrar Un poquito más De esto Y Ok Aquí vamos a colocar Como es de costumbre La redstone Ok Toda la La redstone Debe de ir hasta acá Vamos a Vale Me hicieron falta Unas Unas dos aquí Parece Parece que es tardada Pero Realmente no O sea Ahorita le hice Muy pequeñita O sea Para explicarles Cómo es que funciona Pero yo Ya un poquito más Después What ¿Dónde están mis 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 Llavecillas Vale Vamos a hacer una Entonces Porque no sé No sé dónde Quedaron No sé dónde Quedaron Las Las llaves Estas Pero bueno Ponemos esta Y Ahora sí Vamos a agarrar Los Repetidores Ok Con el repetidor Vamos a colocar esto Y vamos a darle Energía Por así llamarle Ok Cuando activamos esta En teoría No debería de pasarla Vale Vamos a tirar Todas estas Estas las usamos De muestra Pero no hay problema Si yo la tiro aquí Y tiro esta Se quedan aquí La tolva no está activada Está bloqueada Entonces yo cuando hago esto Dejo que lleguen a caer Las Las pociones Y Vale Esperaríamos A que cayeran las tres Una vez que tú ves Que caen las tres Lo que hace esta Aquí se van a hacer Las pociones Supongamos Que se hacen Raro pociones Que estas son Botellas de agua normal Vale Vamos a matar Esta Esta pequeñita Que está aquí Viniendo a molestar Un poquillo Dejamos que se haga La raro poción Y Ojo Ya va a estar bloqueado Esto Entonces te va a permitir Que no avancen Más Pueones O más botellas Cuando tienes esto Desbloqueas Este cofre Bueno Estas tolvas Las desbloqueas Van a caer Automáticamente Al A la otra Tolva Que va Bueno No a la otra Tolva Sino a la otra Estantería Bloqueas Estas Y activas Estas Para que vuelvan A caer más En este caso Caerían Igualmente Otras tres Un ejemplo Y en lo que Se están haciendo Estas Que estas Ya se estarían Haciendo como Pociones O sea Estas ya estarían Haciéndose Pociones Estas se estarían Haciendo en Raro poción Y Nuevamente Bloqueamos Cuando ya se llena Estas Cuando ya estén Las desbloqueas Y van a caer A donde se Potencializa El Efecto Una vez que ya Tiene Que ya bajaron Todas Lo que vamos a hacer Es bloqueamos Desbloqueas Esta Y las pociones Van a caer O las raro pociones Van a caer Automáticamente A esta tolva Cuando ya están Aquí tus Pociones De fuerza Dos Y de velocidad Dos Simplemente Desbloqueamos Y las pociones Van a caer Automáticamente Al cofre Ok O sea Es muy sencillo La verdad Son muy fáciles De hacer Esta Esta Bueno Ya estamos aquí De regreso Y es una pequeña Pausa Porque estaban Haciendo mucho ruido Aquí afuera Pero bueno Como les digo Es muy sencilla Si Tiene cuatro pasos Y es prácticamente Hacer las pociones Por así llamarle Manualmente Pero un ejemplo Aquí En lo que yo estoy haciendo Un cofre Un cofre Que un cofre doble Te ocupa Son tres Seis Nueve Aquí son Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Harías prácticamente Como dieciocho Pots Pero en lo que tú Estás haciendo Uno Ya se te hicieron Dos Cuatro Seis Ocho Diez Aquí son diez Pero yo regularmente Lo hago de treinta O sea Hago quince cofres De fuerza Y quince de velocidad Entonces esta yo la pienso Extender hasta acá O sea Que termine esto Y probablemente Nada más para Poder O sea Realmente Yo cuando hago las pots Dejo de hacer Meses De pociones ¿Por qué? Porque me duran mucho O sea Treinta cofres dobles ¿Cuánto tiempo te van a durar? O sea En una guerra Te acabas a lo mejor Un cofre Normalillo De pociones Entonces Te duran Demasiado Demasiado Y esto lo puedes usarlas Para venderlas O hacer cualquier cosa Pero este tutorial Está muy bueno Y la verdad La granja Bueno La máquina de pots Está muy bien diseñada Está muy bien hecha No te gastas Si gastas algo de recursos Más que nada En hierro Pero lo demás Es muy fácil de conseguir O sea Redstone Y ya Varas de blaze O sea No te gastas mucho Yo me gasté Cuarenta mil de dinero Si la quieres hacer Y o sea Esto me va a servir O sea Acá tengo más material Para yo hacerla Este De treinta bloques Bueno de treinta cofres Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esta granja Está muy buena Está muy OP Y bueno aquí tenemos Todas nuestras granjas O sea pueden ver Está la de máquina de pots La de oro La de cactus Que esa la de cactus Ya la dejé aquí Medio abandonadita Pero la voy a La voy a terminar Y bueno aquí de hecho Ya tenemos Lleno Si no estoy mal Este cofre Vean acá Se me fueron unas botellitas Hace rato Estas vamos a quitarlas Pero esto Ya lo tenemos lleno Este ya lo tenemos lleno 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 Y bueno se está Bueno aquí ya no se llenó Porque ya le quité el de este Pero se está llenando este Este está lleno Entonces esto lo venderé Y sacaré algo de dinero Y expandiré la granja O sea la haré Este La línea que falta de acá Y la línea que falta de allá Y bueno si tú quieres Que haga algún otro tipo de granjas Déjamelo en los comentarios Y si ya la he hecho La haré muy rápido Y si no la he hecho Buscaré como se hace Este tipo de granjas Pero bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Miren unos pigmans